Grito pa' poder corres mundial, con mi adivinivo a parquera que bien se escucha este son, que salga bailando afuera pa' cumplir la vaciló No me llores, esos son los más viejos esos son los tiempos, mi vida no viene a rival Dice señor, a ver el cosito pero el más tardito de mirar, no se queda atrás La turma abierta se ejerce como ustedes logran como ustedes logran cuando una fiesta se crece va a ser una fiesta se crece como ustedes logran como ustedes logran cuando una fiesta se crece La universidad merece, no lo solerá porque deseo lo que interese, que a ver que la van a gozar La universidad merece, que a ver que la van a gozar Hoy me dice el corazón, que el Robar no tiene a var que el Robar no tiene a var, hoy me dice el corazón hoy me dice el corazón, que el Robar no tiene a var Se llaman aquí a la mar, hoy me dice corazón Ha llegado la ocasión, para este gran festival Para este gran festival, que se llama que vivo el sol Gracias